Confía en mi corazón En ti, reposa mi alma Mi ser, descansa en ti Yo puedo ser feliz En ti, confía mi corazón En ti, reposa mi alma Mi ser, descansa en ti Yo puedo ser feliz Porque sé que está sobrado Tu perfecta voluntad En mi vida está sobrando Tu perfecta voluntad En ti, confía mi corazón En ti, reposa mi alma Mi ser, descansa en ti Yo puedo ser feliz Puedo ser feliz Porque sé que está sobrado Tu perfecta voluntad En mi vida está sobrado Tu perfecta voluntad Porque sé que está sobrado Porque sé que está sobrado Tu perfecta voluntad Porque sé que está sobrado Tu perfecta voluntad En mi vida está sobrado En mi vida está sobrado Tu perfecta voluntad En mi vida está www. Rogoia soufferta Aleluya 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 Alcanza en ti, yo puedo ser feliz.